En el principio solo existían el cielo, el agua y los pantanos. El gran dios Olorún gobernaba el cielo y la diosa Olokún mandaba sobre lo que había bajo él. Otro joven dios, Obatalá, pensaba en esta situación y decidió pedir permiso a Olorún para crear tierra seca en la que pudieran habitar todo tipo de seres vivientes. Antes de iniciar su tarea, Obatalá consultó al adivino. Necesitarás una gran cadena de oro, la concha de un caracol llena de arena, una gallina blanca, un gato y una nubes. Obatalá metió todo en una bolsa que se colgó al hombro y se dispuso a crear el mundo. Obatalá utilizó la cadena para bajar del cielo a la tierra, sobre la que regó la arena que traía en el caracol. Soltó a la gallina blanca que esparció la arena creando montañas y valles. Y sembró la nuez, de la que surgió una palmera con más nueces que dieron vida a más palmeras. Obatalá contemplaba todo esto teniendo al gato como compañero. Luego decidió crear seres como él, para que le hicieran compañía. Debajo de la arena encontró arcilla, con la que comenzó a modelar a los hombres. Trabajó día y noche. Hasta que, agotado, decidió refrescarse con un pino de palma. Pero vivió tanto, que se embriagó. Aún así volvió a su trabajo. Pero los hombres que creó, entonces le salieron de fortes. Al despertar al día siguiente, Obatalá se dio cuenta de su acción. Y prometió nunca más volver a embriagarse. Desde entonces, él, protege a los eformes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!